El tema que nos trae hoy a la plenaria de la Asamblea Nacional es transversal para entender a quién enfrentamos, para entender a quién tenemos que derrocar para lograr la libertad de Venezuela. No es simplemente Maduro, no es un simple partido, es una mafia transnacional. Hay un terrorismo de Estado en Venezuela. El pasado 17 de julio del 2020 en la Subcomisión de Asuntos Fronterizos recibimos a expertos que nos entregaron informes como el de Fundarredes, informes como el de Transparencia Venezuela, donde nos hacían cosas como el aumento del reclutamiento de nuestros niños en las zonas rurales, el incremento de la trata de nuestros jóvenes que son usados en prostitución en los carteles más inmensos que tiene el planeta sobre el tema. Donde nos decía el doctor Luis Izquierd cómo ha crecido hasta en las principales ciudades del país más allá de la frontera el control de estos grupos armados, de estos grupos criminales. Y las cifras alarmantes que nos daba el comisionado Joan Simonovi, donde nos decía que entre 20.000 a 25.000 hombres armados existen, entre las mafias iraníes, las mafias rusas, el ELN, la FARC y las bandas criminales que hoy se disputan en el territorio venezolano para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas, para la explotación indebida de minerales en nuestro sur del territorio. Es allí donde también nos entregó el informe la senadora colombiana Paola Alguinen, donde nos daba pruebas contundentes de la inteligencia y contra la inteligencia colombiana de cómo quienes armaron, organizaron y ejecutaron el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá en enero del 2019 fue desde territorio venezolano, con la anuencia y el beneplácito del usurpador de Nicolás Maduro. Si entendemos el nivel de los nexos que nos decía Transparencia Venezuela, donde más de 60 países del mundo tienen conexión con Nicolás Maduro en lavado de dinero, en corrupción, en narcotráfico, entendemos a quienes estamos enfrentando. Y por lo tanto, hoy traigo a la plenaria de la Asamblea Nacional dos propuestas. Una, que armemos un bloque parlamentario del hemisferio para denunciar, develar y enfrentar al terrorismo que representan Nicolás Maduro y sus aliados, que tienen tentáculos desde Argentina hasta Canadá. Y también, compañeros parlamentarios, creo que desde la Asamblea Nacional se debe avanzar en una política contundente, rápida, más allá de lo que se está haciendo hoy en lo financiero o en lo diplomático, hay que actuar en acciones militares y políticas en el marco de los tratados internacionales, los cuales somos firmantes. Es urgente detener a estos terroristas, es urgente hacer entender a las Naciones Unidas que Nicolás Maduro no es simplemente un político que no cumple la Constitución. Nicolás Maduro es un asesino que tiene relaciones con los grupos extremistas de Medio Oriente. Nicolás Maduro tiene a su mano derecha a Diosdado Cabello, que es el principal nexo y relación con los carteles mexicanos de la droga. Y a su lado izquierdo, a Tarell Aysami, que tiene la relación y el nexo directo con los grupos extremistas como Esgolab y del Medio Oriente. Es allí donde tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras capacidades, hermano, asumiendo los riesgos que haya que asumir para develar, enfrentar y denunciar al terrorismo, para detener la expansión de estas mafias que desde Miraflores se quieren llevar a toda la América Latina. Desde Argentina hasta Canadá tienen tentáculos estos terroristas y es por eso el llamado a los aliados demócratas del mundo a actuar con contundencia, con rapidez y con firmeza para derrocar a Nicolás Maduro y para detener las mafias terroristas que él representa con sus aliados para el continente.